Hoy empieza mi tristeza y arriba Enfagada tu soleta, tu melodía te llevará Como te amo, no me amaré, me amaré Un poquitito más que nada, sí, 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 sí Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van atorrados Mi vida así no es bien lo siempre En tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza y arriba Enfagada tus maletas, tu melodía te llevará Como te amo, no habría amado, me amaré Un poquitito más que nada, sí, 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 sí Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves, miedo a ser En tinieblas para siempre viviré En tinieblas para siempre viviré 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 En tinieblas para siempre Gracias.